Y lo dividimos entre los 33.000 estudiantes, dice él que son 33.000, le estarían tocando esos 6.060, o sea, con eso estarían cubriendo la mitad de lo que sería el pago de su semestre, que ascienda a unos 12.000 pesos, como yo dije hace un momentito. Pero la dificultad que experimenta es, si usted le deposita ese dinero a la universidad, ya lo que se inscribieron, lo hicieron, y lo que no pudieron hacerlo, pues están fuera. Entonces, usted darle ese bono sería decirle, vamos rápidamente ahora que vayan a un proceso. El semestre no comienza el mes que viene. El semestre comenzó ahora, en septiembre. Esos estudiantes en el proceso de inscripción, con la plataforma que se está haciendo, con las inscripciones virtuales, estaríamos hablando que estarían perdiendo un mes y medio de clase. Ustedes saben que a lo que le llaman semestre ahora son cuatrimestre o trimestre en la mayoría de las universidades, y lo que estarían recibiendo sería un mes de clase si lograran, por ejemplo, inscribirse. Yo pongo un ejemplo sencillo. La UAS, el Recito San Francisco de Macorís, yo porque no he querido entrar en eso, porque no entienden mi amigo Medina, que yo quiero atacar a la UAS, que es mi universidad. Pero, y una vez esta gente llega, se pone muy prepotente y muy hediondo, y no le puede hacer ninguna observación, porque son muy ñoños. Pero los estudiantes me han estado diciendo que no pueden ponerse, que duran horas, que se cae la plataforma, que la mayoría no ha podido inscribirse, que han tenido problemas para... O sea, un tollo total, porque no estaban preparados, no es lo mismo usted agarrar un programita y ponérselo, que usted aplicar una plataforma, por ejemplo, a la de aquí, que tiene ya más 18 mil estudiantes. La UAS recoge en el país a unos 213 mil estudiantes, para que usted tenga una idea de cómo, de lo más grande, las dos terceras partes de todas las universidades del país, se concentran en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A pesar de todo, si puedan librar eso de la virtualidad, de la intricción y todo eso, entonces pudiera darse el caso que muchos desistieran por la dificultad que estos no lo lograran, y esos recursos le entrarían a la universidad y se quedaría la universidad con ellos. Entonces, habría que hacer un pacto con la universidad para que la universidad se lo devuelva en dinero, cosa que nunca lo harían, no he visto nunca ninguna universidad devolviendo dinero, o que se lo devuelva en un bono educativo, como le llaman ellos, para que se le asignen a las cuotas pendientes, porque entonces se estaría pagando el 9 de septiembre, que ya comenzó, el semestre ya comenzó, ese semestre que no lo vivieron, que no lo estudiaron, a esta gente que ya lo perdieron, se le estaría pagando por adelantado. Yo le daría a usted un consejo ante todas esas dificultades, y pudiera beneficiarse con esos 6.000 pesitos que le podía caer a cada uno, 6.060 pesitos a cada uno. A esos estudiantitos que están ahí, le podía quedar a la universidad, y no son 3 centavos, estamos hablando de 200 millones de pesos. Eso representa, ahora en la crisis que estamos, una erogación problemática para usted. ¿O usted cree que para cumplir los sueños del gobierno de su papá, Rafael Abinader, de usted, usted, que es bonita, y no me opongo, estaría endeudándose más y endeudando el país? Usted sabe que vamos a hacer una crisis, y que digan lo que digan, a partir del año que viene usted va a tener que pensar en reformas, y todos esos ahorros que usted pueda tenerlos, porque si fuera un dinero que se le pueda dar al estudiante, que el estudiante diga, bueno, yo lo intenté, lo hice, pero ese dinero me quedó, y ya para el semestre que viene yo lo puedo utilizar e inscribirme. Yo le recomendaría que dejara eso a partir de enero, porque eso representaría un problema y un beneficio para la universidad, en definitiva no podría llegar a todos los estudiantes, y pudiera haber manejo ahí tuyo, de esos 200 millones de pesos, de una iniciativa que es buena, que yo apoyo, que es bonita, y que pudiera representar entonces, y quizás, un problema de los tantos problemas económicos que se han generado en esta sociedad dominicana, y de los tantos robos, de las tantas estafas, es lamentablemente. Mi humilde opinión, mi humilde análisis, mi humilde comentario en ese sentido, para no desvirtuar una iniciativa buena para apoyar estudiantes universitarios que van para la universidad, que son gente pobre, que a lo mejor no se han inscrito porque no tienen para pagar la inscripción, porque todo el mundo cree que el que manda a un hijo a una universidad privada es porque tiene dinero, no hace el esfuerzo. Hay padres que hipotecan su casa, hay padres que mientras el papá está motoconchando, la mamá está planchando, y hacen un sacrificio hasta de comer, no comen tres veces al día, comen una. A lo mejor desayunan con un huevo hervido para ayudar al hijo, para que vaya a la universidad, porque el problema de la universidad pública, todo el mundo sabe lo que implica, que esperamos que con esta histórica, la primera mujer que ha llegado a regir los destinos de la UAS, la doctora Emma, pues pueda hacer algo para cambiar eso, pero hay un estudiante que comienza y el promedio de salida de cualquier carrera de 10, 12 años, se pone viejo, anciano ahí, si no representa ninguna dificultad, y entonces se pasa usted la vida, cuando viene a ver, en vez de salir con una licenciatura, sale usted con un doctorado, un PHD, 10, 15, 20 años. Eso es un problema, ¿no? Es lo que yo, lo que yo humildemente, pues, opino. Ah, pero qué bueno está esto. Con el permiso de usted. Ah, eso es que le temo. Señor director, esa iniciativa y los muchachos que están ahí viendo el programa. Eso está ahí, señor director, en el listín, búsquelo. Dice, gobierno anuncia bono estudio contigo para estudiantes desertaron universidades por COVID. Gobierno anuncia, búscalo usted despacito ahí. Universidad. Y la universidad solo podrá reinscribir a aquellos estudiantes que han sido remitidos a la universidad por el Ministerio de Educación. Simplemente, simplemente quería ponerle, esa es la idea principal, se ve bonito, se ve bien, pero pienso que, fíjense que como él dice, que ahora, el dinero ya fue entregado a la universidad, ahora es que ellos van a buscar y van a contactar. En los que los contactan, pierden lo que resta del mes también, y fácilmente los estudiantes que van ahí, un semestre, por decir, cuatro meses, en definitiva, a la práctica, no van a recibir ni siquiera un mes de clase. Entonces, eso sería perderlo. Yo creo que eso se ve bonito, planificado, organizado, todo este tiempo que se tome para contactar a esos estudiantes, verificar bien a través cuál va a ser la vía, si la persona no lo hace, el bono se le va a devolver al Estado, o esa persona va a tener ese bono, va a ser un bono acumulativo para que cuando inscriba su próximo semestre tenga ese dinero depositado ahí, acumulado. No pudo ahora los seis mil pesos. Bueno, están ahí de los cuatro meses. Comenzó en enero. Ah, va a comenzar con la inscripción paga, la inscripción paga, y un par de meses ya, los cuatro meses pago, y ya va a tener esa tranquilidad, porque no va a tener que buscar los seis, porque le van a dar seis, pero tiene que buscar seis. Yo tomando el promedio, hice un cálculo, unos doce mil pesos lo que el promedio por pago a nivel del semestre. Y por eso ellos calcularon los mil quinientos al mes. Es un cálculo que yo también hice. Entonces, eso para enero, presidente. Ojalá nos escuchara, porque muchas veces estas iniciativas bonitas terminan siendo grandes planes de corrupción. Y es la experiencia que hay en República Dominicana. Mi humilde opinión. No insisto más en eso. Eso duró muchísimo tiempo. Yo lo vi completo. Quería compartir solo una pequeña parte con ustedes para que tuvieran una idea del comentario, porque así vamos a hacer lo que nosotros hacemos todos los días por acá, en beneficio de nuestra nación y no buscando absolutamente nada. Porque aquí en este país todo es búsqueda. Aquí en este país todo el mundo dice o hace un comentario buscando algo, que le paguen o buscando en el gobierno. Ustedes no ven que ahora los primeros detractores del PLD y las bocinas que se hicieron millonarias son los primeros que están alabando, que acabaron a Luis, que le decían Tayota y que no servía para nada y que no iba para ningún lado. Ahora que el presidente es el mejor del mundo. Y ya le han llegado a muchos de esos. Yo conozco gente de esas que está pensionada por el Partido de la Liberación Dominicana, que es periodista, pensionada por 75 mil, 60 mil, 80 mil, hasta 100 mil pesos. Y está en ejercicio como PLD y está trabajando en este gobierno. Y yo le voy a mostrar uno ahorita que nombraron en el Intran, que era candidato a regidor del Partido de la Liberación Dominicana y que lo pusieron ahí. para que ustedes vean. Que no tuvo la suerte, que tuvo el médico de San Pedro que le pidió la Casa Club, que era un candidato a síndico de San Pedro, del PLD, y que Luis Abinader le dio un poche cuando estaba en San Pedro saliendo del hospital. Antonio Musa le dijo, no, 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 no es para Casa Club, está cuestión para el hospital, como esto se está cayendo y desbaratando aquí. Y qué bueno, porque se trataba de un PLDista tirándole ahí un dardo envenenado, una rosa con un espina envenenado. Gracias. Gracias.